Hola, mi nombre es Michelle, estamos en el Cinebar, sespo fundadora de este proyecto. Estamos en la nueva sede en Xolo Bar. Básicamente, mi socio y yo somos amigos, íbamos al cine juntos a ver películas de cine independiente y de arte, entonces decíamos que necesitabas un trago para ver este tipo de contenidos. Creemos que la vida en la ciudad, la rutina es bastante estresante, y entonces llegar de tope a un contenido poderoso, con una experiencia cinematográfica diferente a ver un cine comercial, necesitabas un estímulo que te relajara y te hiciera sentir cómodo para sensibilizarte ante contenidos diferentes. ¿Qué puedes encontrar? Un ambiente muy relajado, muy casual, sin una pretensión intelectual. Hay gente que de pronto quiere ir a un lugar cercano, no ir hasta la cineteca y ver un buen contenido, no necesariamente conoce de autores, de directores, de guionistas, pero sí quiere ver algo diferente. Inicialmente, como somos una experiencia petit comité, pensada para 25 o 20 personas, cuando nos acercamos a las distribuidoras, era vámonos sobre taquilla, y no resultaba algo interesante económicamente para ellos. Entonces, nos pusimos creativos y pensamos en algo que nos funcionara a ambas partes, entonces, pues de ahí se nos ocurrió buscar espacios para hablar de películas, no necesariamente nuestra cartelera, sino que fueran películas de las distribuidoras de sus recientes estrenos. No solo es un lugar, sino también es un ente que recomienda, que critica cine, no necesariamente el que se pone acá, y a la vez para pagar nuestros derechos de una forma diferente, que no tenía que ver con el cash, que tenía que ver con otro valor, que era contenido. Nos parece importante trabajar con los derechos, ya que queremos construir una cultura de la legalidad, de ver cine y pagar por el cine, ¿no? Y eso es parte del discurso del cinevario, de su convicción. Lo que nos sucede es que mucha gente que vino el mes pasado regresa y se puede ver las 12 películas que hay en el año, porque saben y ya confían en nuestra curaduría, en nuestra programación, en la selección que hacemos. La recomendación del lugar son los cocteles a base de mezcal y la cerveza de mango, pero a mí me encanta una promoción que es una cerveza y un mezcal por 50 pesos, lo cual me parece increíble, en esta zona no encuentras una cerveza por menos de 40 pesos. Y de comer, sándwich de roast beef y las alitas son como ideales como para botanear y poder ver la película al mismo tiempo, ¿no? Estamos ubicados actualmente en el Xolo Bar, que está en Monterrey 219, y pueden hacer su reservación a través de las redes sociales. En Facebook estamos como El Cinebar, El Espacio Cinebar, y en Twitter como arroba el guión bajo Cinebar. Y ahí pueden reservar. Me paron la luz. Aplausos